El Ituxedo presenta 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 gusta que me motiva, también dejas y sabes cómo venderte, o sea, soy bien sincera y creo que la combinación de dentista como profesionista y en el área de la televisión me está ayudando mucho para yo desenvolverme y para agarrar esa confianza, claro, muchas veces no, y como hay cosas buenas, hay cosas malas, a mí me pasó en la clínica donde llegaban pacientes y me decían, oye, es que no quiero que me hagas nada, solamente quiero una foto y platicar, y yo, ¿cómo? O sea, imagínate, yo iba entrando a la televisión, fue como esas experiencias donde dices, ok, ya sé cómo reaccionar, ya sé cómo tratar a los pacientes, esto me está ayudando para desenvolverme y para crecer también en lo profesional. Por ahí, en tu casa no estaban muy de acuerdo que entrabas a la televisión, tu mamá era la que estaba poniendo el grito en el cielo, ¿cómo lograste convencerla? Porque yo te dije, dile a tu mamá que vas a hacer las cosas bien, dile a tu mamá que es lo que te gusta también, aparte de tu carrera, que no estás echando por la borda todo lo que se gastó en una profesión, en una carrera como dentista, pero que también esto te gusta y te llama la atención y es lo tuyo y te gustan los reflectores y te gustan las cámaras. ¿Cómo la convenciste? Mi mamá obviamente me conoce de pies a cabello, ¿sabe cuántas extensiones falsas traigo en la cabeza? Entonces, sí, al principio eran muchas peleas, yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y mi mamá la verdad no me hablaba, me hacía la ley del hielo y me decía, cuando te salgas hablamos. Yo creo que cuando ella vio que yo tenía una línea, un límite en las cosas que hacía y que no hacía y también el productor que yo tenía en ese momento me cuidaba mucho, yo le decía, es que no puedo, o sea, no puedo porque me regañan en mi casa, no puedo porque me voy a sentir a lo mejor yo mal de hacer ciertas cosas y eso es lo bueno, que siempre me apoyaron aquí, que nunca me obligaron a hacer cosas que yo no quisiera. Ya después con el tiempo mi mamá se dio cuenta que, pues que también deja, ¿verdad? Entonces yo creo que lo entendió y sabe que lo estoy haciendo con un fin, sabe que lo disfruto, sabe que soy yo misma. Muchas veces me critican de que, oye, tu voz, oye, qué chiflada, es que, no es que sea chiflada, no es que finca mi voz, es que así la tengo. Y aparte, ¿qué? ¿Eso qué? ¿La voz qué? Te digo que a veces la gente critica cosas que no saben ni qué criticar y critican lo que sea, nada más por estar criticando algo. Ya sé. Porque les incomoda algo, ya, ya, nomás está la crítica ahí. Entonces, en tu casa ya están tranquilos, ya saben que te gusta, que aparte es bonito a la televisión, es bonito estar frente a una cámara. Sí, es bueno. Ya hasta mi mamá me comparte en sus redes sociales para que vayan y la sigan porque también está ahí, ya viene acá. ¡Ah! Listilla, ya también se está haciendo influencer. Ya me dice, ¿por qué no me siguen tus seguidores? Así que, por favor, vayan a seguirla. Ya se está haciendo influencer, ya le gusta también al ratito, la vamos a ver acá también. ¡Uy! A ver si la dejan. Estás en un reality donde estás buscando el amor. Sí. Pero yo quiero preguntarte por qué. A ver, ¿en qué momento me perdí? Ay, soy bien chismoso, fíjense, para que vean. Yo sabía que tenía un novio, pero que le salió bien feo el pelado. Pues cuando yo te conocí, yo tenía novio, sí. Que fueron de esas situaciones que a veces la vida nos pone y dices, tú chihuahua, ¿por qué me pone a mí esto? Ay, pues yo creo que yo no he tenido mucha suerte en el amor o quizás es parte del aprendizaje y la experiencia que la vida me tiene que dar para que yo crezca y madure, ¿verdad? Yo he tenido tres relaciones. Mi última relación, sí, duró que dos años. Fue una relación que tuvo muchas cosas bonitas, pero también fue una relación donde lloré mucho, Miguelito. Lloré mucho, sufrí mucho. Yo sentía que no me valoraba y que por querer darle lo que él esperaba de mí, yo me sacó de la televisión, dejé de salir a muchos lugares, él le daba un respeto y pues él no me lo daba. Él hacía su vida como si yo no existiera. Llegó y fue lo que le dije, ¿cómo que estás buscando el realidad? Ay, qué feo relación te tocó el pasado. Se le pusieron los ojos, se le hicieron así grandes. ¿Cómo sabes todo? Le dije, ¿qué sabes y por qué lo sabes? Porque yo todo sé, acuérdate que soy periodista. Te voy a decir algo, cuando yo entré a producción, a la primera cita con Pillo, me acuerdo que me dijo, a ver, espejelo, dime todo lo que, lo que, mal lo que has hecho, lo que tengas con la que te pisen, perdón por la expresión. Y yo ya pues empecé a ir a hablar y a decir de que, bueno, es mi relación, duro, ta, ta, ta. Y ya que me empieza a decir, no, hombre, es esto, esto. Y yo, ah, no, pues sí, sí sabes todo. Todo se entera la gente. Y yo ni he platicado con nadie en producción porque no me gusta, como yo sé algunos datos, no me gusta que les puedan decir, ah, yo te dije. No, porque mi información es mía. Ok. Entonces, porque no me gusta que les puedan decir, ah, es que lo sabías por mí. Y digo, ay, nunca falta, ¿verdad? Sí. Que se quieran colgar, que yo dije, yo te dije, yo sabía. No, 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 chulo. No, mejor pregúntame, yo te digo. No, ya sé. Pero, ¿por qué aceptaste estar en una relación? Esa es una relación narcisista. Al final de cuentas, después uno se da cuenta que ese lugar no era el correcto porque estabas en una relación narcisista. Ya el que te obliguen a hacer cosas que no quieres, como el salirte de donde querías estar. Sí, claro. Que te quitaran de perseguir tus sueños. Que te dijeran, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, no vas a salir porque yo, porque es una relación narcisista. Acordémonos muy bien que el tener una pareja no es quitarte la libertad. Es estar con una persona, pero que esa persona entienda que desde tu libertad lo vas a amar. Exactamente. Yo creo que idealicé mucho, yo creo que creí en todo lo que me decía, muchas veces confías y dices, estoy enamorada, yo creo completamente en todo lo que me dice. Ese fue mi error, idealizar y creer en las palabras y no en las acciones. ¿Cuántas veces te quisieron, hubo connotaciones de infidelidad? Porque por ahí me enteré de unas situaciones y que después uno se niega a creer. ¿Por qué? ¿Cuántas veces fueron? ¿Cuántas veces que tú dijas, a mí sí me consta que fueron dos? Es que era bien inteligente. O sea, yo me acuerdo que yo tenía sospechas y le reclamaba y le... La verdad, me da pena decirlo, pero le llegué a decir en dos ocasiones de que, a ver, préstame tu teléfono. Me estás diciendo la verdad, enséñame los mensajes, enséñame las llamadas. O sea, porque a mí me están diciendo esto. Obviamente, pues, oye, tenía o tiene, me duplica la edad. Entonces, obviamente, yo creo que sí era más inteligente que yo y de alguna cosa sacaba una excusa, una barra para, pues, para justificarse. Y yo creía hasta que ya tuve pruebas, tuve fotografías y ya terminó esa relación por completo. ¿Pero cuántas veces fueron? Porque sé que no fue la única ocasión en la que tú sospechaste y que estabas segura de que había sido infidelidad, pero te lo negaban. ¿Cuántas veces? Fueron dos veces. Fueron dos veces. Comprobadas, dos veces. Dos veces comprobadas. Y si la primera vez supiste que hubo infidelidad, ¿por qué seguiste en la relación? Pues, te repito, yo creo que yo idealicé mucho. Yo creo que yo estaba muy ilusionada en esa relación. Yo decía, sí, yo me voy a casar con él. Él me está prometiendo mucho. Somos la pareja perfecta. Nos vemos increíble. Lo admiro, me admira. O sea, somos un gran equipo. Pero, pues, tristemente, a lo mejor lo que él idealizaba no era lo mismo que yo quería, ¿verdad? ¿Ya estabas con un pie en el altar? Pues, no estaba con un pie en el altar, pero sí había ahí anillito de promesa. Eso es tener un pie en el altar. Pero todavía no era la roca famosísima, carísima de París. ¿Dónde rompes la promesa? ¿O cómo rompes la promesa más bien? Él se va a un viaje y, pues, me entero que ahí hubo mentiras, infidelidad. Y cuando, ah, porque se va de viaje y... Se lleva la... Sí, y se la lleva. Mira. Y me manda unas flores, Miguelito, un ramo buchón. Yo me acuerdo, me grabaron, obviamente, ahí en la clínica donde trabajaba. Me grabaron y cuando llega el ramo yo de qué, llorando. ¿Sabías tú el tamaño de infidelidad que era? ¿Cómo es posible que unas flores, o sea, vayan a llenar mi sentimiento, lo que yo sé que está pasando y que no me... O sea, que me estás diciendo que te vas solo y no es cierto. O sea, yo sé con quién te estás yendo. Eso fue lo que pasó. Regresa y ya fue como bye, adiós. ¿Te dolió? ¿Sufriste? Sí me dolió. Sí me dolió. Me costó salir de esa relación, pero hoy en día creo que... Digo, yo creo que toda persona sana debe ir a terapia en algún momento. Fui a terapia con el apoyo de mi familia, con el apoyo de mis amistades. Eso fue hace seis meses. Llega este proyecto y me siento... Yo creo que la espejel de hace seis meses con la espejel de ahorita no es la misma. Y me siento más segura, me siento más bonita, me siento más motivada, me siento feliz. Yo en esa relación lloré mucho. Hubo muchas cosas buenas, pero también hubo muchos insultos y muchas peleas que... Que aunque tú quieras ponerle la curita, yo siento que ya no se puede. Sí sabía de eso, de las levantadas de voz y los insultos. No hay que permitir desde el primer, ya estás consciente que desde el día uno que te levantan la voz o desde el día uno que hay un insulto, ahí hay que parar y decir, no quiero esto. Porque fue una vez, pero no voy a permitir una segunda vez. Exacto. Eso ya lo tienes claro. Claro, o sea, nadie tiene derecho de tratarte mal, o sea, ni en mi casa me hablan así, Miguelito, ni mis jefes me hablaban así, o sea, hay que tratar como quieras que te traten. Y si existe un cariño o existe un amor, hay que cuidarlo, porque luego llega, o sea, tú no sabes cómo le puede afectar a esa persona en lo personal. O sea, obviamente yo lloré mucho, pero siento que cuando yo salí de esa relación ya había llorado tanto que dije, respiré, ya me siento libre, me siento feliz, me siento tranquila. A ver, platícame algo. ¿Te saliste de la televisión porque él te lo exigió? Sí, mi último programa fue Las Noches del Fútbol. Para allá voy. Entonces tu salida obedeció a eso, no obedeció a una chiflazón. Te viste obligada entre la espada y la pared a salirte. Exactamente. Porque luego a mí me llegó el rumor de es que se fue por una chiflazón y luego yo le dije a la persona, no creo, porque conozco a la doctora y lo poco o mucho que la puedo conocer, yo sé que no se va a ir por una chiflazón. Esto tiene que ver más allá y yo pensé y dije, creo yo que sé por dónde viene el asunto. Exacto. Porque yo ya había escuchado rumores, digo, uno se entera de todo y a menos, y como me encanta el chisme, pues para eso vivo. Yo me enteré y dije, no, se me hace que es otra cosa, pero pues ella ya lo platicará en su momento. Entonces esta salida de Las Noches del Fútbol obedeció porque te dijo, ¿te sales o te sales? Sí, porque eran peleas y porque yo ya no quería tener problemas. Sí es verdad que hubo por ahí una situación en donde me dicen que era chiflazón. Estábamos en el programa y a mí me habían puesto un chícharo y pues no me habían pasado en mucho, pues mucho rato y así iba a acabar el programa. Y por ahí el que estaba, el que nos conecta a las cajas dicen en producción, oye, es que aquí está la doctora y no han pasado y pues ya se va a acabar el programa. ¿Qué onda? Hicieron ahí un comentario que, oye, yo escuché, no me llevaba mucho con esa persona y yo lo tomé a mal. Simplemente pues me quité el chícharo y me retiré. Sí aproveché quizás esa situación para yo dar las gracias porque no fue como que me fuera así de que, ah, ya no quiero nada, no. Yo agradecía al productor que estaba en ese momento, pero sí fue una excusa, Miguelito. Sí, sí sabía que tenía que... Error o no, sí fue una excusa. De ahí me agarré. Y ya te diste cuenta que no es bueno tomar ese tipo de cosas para darle gusto y tampoco tomar a personal lo que sucede aquí, porque muchas veces esas personas ni siquiera tienen algo personal contigo. Exactamente. Yo ahorita lo veo y le hablo súper bien y lo saludo y todo y lo platicamos cuando yo regresé porque también me pusieron en la mesa, oye, pasó esto y esto, ¿qué onda? Y ya yo tuve la oportunidad de hablarlo con él y... Le dijiste que tú lo agarraste como tabla de salvación por la situación que estabas viviendo. No le dije que lo agarré como tabla de situación, pero sí le dije, ¿sabes qué? Es que yo escuché este comentario y pues yo me lo tomé como ofensa, ¿verdad? Porque fue una palabra ahí un poquito fuerte y después me dice, no, man, o sea, ya los conozco y yo sé que ya sí hablan, ¿verdad? Y son increíbles y me caen muy bien y les tengo mucho cariño, pero pues yo no estaba como que tan acoplada a llevarme de esa manera, me explico. ¿Cuántas veces te rogó tu exnovio para que volvieras? Porque sé que hubo ahí de que no, ¿cómo crees? Que si ya te prometí que te voy a casar contigo y que la luna es de que eso y la voy a bajar por ti. Es que terminábamos y regresábamos y sí, fueron muchas veces, después de que terminamos esos seis meses, yo creo que, ay, pues mucho. Yo creo que todavía cuando salió mi publicidad ahorita hace poquito tuve mensajes de él, al principio sí como que te la bañaste, no te voy a ofender, ni te voy a decir lo mal que estás, pero no me merecía esto. Y yo es que, ¿qué no te merecías? Tú y yo ya no estamos juntos, o sea, eso terminó hace seis meses. Te reclamó porque ibas a estar en un programa buscando el amor y te reclamaba algo que no tenía por qué reclamarte. Sí, me hubiera cuidado, Miguelito, yo le sufrí mucho. Ya no voy a andar hackeando teléfonos porque luego yo me entero y luego me da coraje. Ándale. Bien intervenido el teléfono de la doctora, ¿verdad? Ay, no lo traigo. No, es que yo vi esos mensajes, estaban muy feos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Y aún así lo querías? Es que sí, yo creo, ahí como dicen la chaviza de hoy en día, yo me sentía estúpidamente enamorada de él, ahora sí. Ahora que estás en el reality, que estás buscando el amor, ¿qué es lo que esperas de los participantes? Digo, hay unos que están muy guapos y hay otros que están ahí, pues más o menos. Fíjate que yo creo que sí tuve suerte o les agradezco que se hayan inscrito porque sí, creo que están guapos y creo que son buenos prospectos. Sí, cada uno tiene ahí sus detallitos de que, por ejemplo, este Fede es muy despapayoso. Ay, Fede es un encante ese hombre, lo adoro. Pero, hijo, le dice tantas babosadas que me hace reír, o sea, me la paso muy bien con él, me la paso muy bien con él. Digo, lo que he platicado con él, este, el maestro, este Felipe, el altote, se me hace que está guapo, que tiene porte y también se me hace muy inteligente y eso me agrada y es bien trabajador. Este Pedro, se me hace muy tierno, muy, de que puedo confiar con él, muy carismático, muy, persona de confianza, me explico, y eso me gusta, me hace sentir segura. Guillermo se me hace muy sexy. Sí. Aparte, los hace ver muy sexy porque siempre se ven bien bonitos y para que siempre se vean bonitos, no me vas a dejar mentir, pero la mejor opción es el Ituxedo. ¿Por qué? Porque ahí puedes encontrar trajes, smoking y todo para que se vean impecables, así como en mitad y mitad. Y sobre todo que hay 15 sucursales para que tú puedas ir a la mejor. La que te quede cerquita. Y le puedas escoger a tus participantes el traje que vayan a lucir esa noche, porque aparte tienen su tintorería para que las prendas siempre luzcan impecables. Y qué bonito que se vean así, ¿no? Impecables y bonito. Y si el traje, el smoking es de El Ituxedo, pues se van a ver increíbles, ¿no? Yo creo que te voy a tomar la palabra y los voy a mandar ahí, porque yo ya los vi, la neta es que sí, trajes de muy buena calidad y los van a hacer bien guapos y ya están, se van a ver mejor. Se van a ver mejor, sobre todo por los trajes de El Ituxedo, para que vayan y cualquier reunión, cualquier fiestecita que tengas, ya sabes dónde los pueden mandar. Fácil, ahí lo podemos conseguir. Y si les has dicho tú que en algún momento no vas a permitir faltas de respeto o algo a los muchachos, ¿o no? Sí. Ya has hablado con ellos, o sea, ya hablaron. Te voy a contar una situación que no lo he dicho. Tuve una cita con un participante e intentó besarme, yo fui muy clara con él y le dije, ¿sabes qué? Porque yo creo que por respeto a los demás participantes y por respeto a mí misma, yo todavía no quiero dar beso, a menos que yo lo sienta. Miguelita, uno cuando se enamora fluye, cuando le gusta a alguien fluye, o sea, yo necesito que me digan, tienes que besarlo o tienes que besarme para dar un show. Yo creo que aquí yo estoy enfocada, yo quiero encontrar una persona con la que me sienta bien, con la que pueda disfrutar, con la que pueda también compartir mis metas, mis objetivos. Y sí, lo cepillé, lo cepillé por este detalle, porque quería mandarme, por su experiencia, por una experiencia, quería decirme qué hacer. Entonces, también aquí mostró una actitud como que quería fama y seguí las indicaciones, o más bien los consejos de los jurados y los cepillé. Es que, pues si ya vienes de una relación en la que querían mandar o querían ingunearte, pues como que no está padre que haya otra persona con el mismo patrón, ¿no? Oye, ya salí de eso y volverme a meter, no, gracias. ¿Qué es lo que esperas en los participantes? Hay unos muy guapos, muy interesantes. Yo quiero que sean atentos, que sean trabajadores, que no sean tan celosos, o sea, tan tóxicos y que tengan metas y objetivos y que ellos entiendan que yo ahorita estoy enfocada en una especialidad, que estoy en el medio y que el medio ya es parte de mi vida y que me gusta y que voy a poner un negocio y yo quiero que así como yo le estoy echando ganas, ellos también se esfuercen. ¿Cuánto tienes ya en la especialidad? ¿Te falta mucho? Me faltan tres años, sí. Llevo ya un año, son cuatro años, me faltan tres años y yo quiero terminar, quiero poner mi clínica y ya que termine mi especialidad, me gustaría ahora sí pasar a la siguiente fase, que es ya una familia y dedicarme a eso. Mis planes van como ahorita estudiar, montar mi clínica, trabajarle cinco, ocho años y después ya nada más yo supervisar y ya no tener que estar trabajando 24, 7 para... Porque aparte estás bien chiquita, ¿no? Sí, y aparte la odontología nos va bien, sí nos va bien. Sí, pero también en mucho estudio porque son después de la carrera, si quieres la especialidad son otros años, como dices tú, son cuatro más. Exactamente. Y si quieres otra especialidad en otra rama de la odontología son otros años más. Tienes que seguir actualizándote, irte a congresos, es como la medicina, como los médicos, ellos nunca dejan de estudiar, nosotros tampoco, ¿por qué? Porque existen enfermedades, tipos de patologías que se provocan los pacientes, traumatismos, que muchas veces las personas no saben, inclusive nosotros no conocemos y tenemos que hacer investigaciones para poderles dar un buen servicio, obviamente. ¿Eres interesada o es que muchos de los muchachos que están en mitad y mitad tal vez puedan decir, ay no, es que la doctora se me dice que es interesada, por eso tal vez me va a decir que no. Ok, no me considero una persona interesada, o sea, que busque que le den, pero sí te voy a confesar que me gusta que me apapachen, que me chiflen, que hay, que las flores, que el regalito, me explico, o sea, pues soy mujer, me gusta sentirme querida, llamada, prioridad. Yo creo que más que interesada, me fijo de los errores que ya cometí y qué es lo que yo quiero en un futuro. Yo no quiero una persona para un fin de semana, yo quiero una persona con el que yo pueda planear un futuro y pueda decir, ok, tú trabajas, yo trabajo, vamos a estar bien y no nos vamos a preocupar. Si nos queremos ir de vacaciones, nos podemos ir de vacaciones. Ni tampoco tiene que ser alto, chaparro, no, o sea, no tiene que tener un estándar de estatura, ni de belleza, ni de nada, simplemente si te sientes a gusto, ¿no? A mí me gustan los chacales también. ¿A poco te gustan tatuados y así? Ay, me encantan y con barba y que huelan bien ricos y... Toda mi línea, Miguelito. ¿En serio? ¿Cuál sería tu cita perfecta para que dijeran, ay, me encanta la doctora Espejel, la quiero invitar, no sé, cuál es tu cita perfecta? Yo siento que mi cita perfecta sería agarrar carretera, a lo mejor ir como, no sé, a parras, a un viñedo, comer por allá, regresarnos tarde, estar caminando, comprar cositas. Yo creo que eso me gusta mucho, me gusta mucho platicar, convivir, conocer, reírme. La seriedad, no, porque te vuelvo a repetir, yo siento que yo no soy tan extrovertida en algunas cosas, entonces me gusta escuchar y analizar, digo, no sé qué tan bien o qué tan mal esté, pero me gusta mucho escuchar a las personas y saber lo que piensan, cómo piensan, me gusta. ¿Tienes muchos amigos o amigas? Sí, sí tengo muchas amistades, que también dejé por un buen tiempo, pero hoy en día sí están muy presentes en mi vida y los quiero mucho. ¿Y te dijeron, ya ves? Me decían, amiga, date cuenta, por favor. A veces, o sea, a veces me pasaba que me decían, güey, vamos a hacer esto, pero no te invitamos porque ya sabemos que no vas. Y yo, no, pues sí, no, no puedo ir, no me dejan. O sea, literal te tenían encerrada. Un poquito, sí. Tampoco eres muy de andar en antros y eso. No, pero sí me gustaba, o sea, yo sí era de los fines, ahí está mi mamá, no me voy a dejar mentir, que sí era de que los fines de semana agarrar, a lo mejor el viernes y el sábado antro, o no sé, el domingo ir a un restaurante en las tardes a preocupar con mis amigos. O sea, sí era de salir, sí disfruté, sí disfruté la etapa en la que tuve que salir. ¿Cuál es tu comida favorita? Porque ahorita dices tú una comida o algo. ¿Cuál es tu comida favorita? Me encantan las enchiladas bañadas en chile color. La enchilada como se debe de hacer, porque aquí dicen enchilada una tortilla roja. No, 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 bañadas en chilito color con mucha grasita, con papitas y con zan... Ay, Dios mío, mi abuelita las hacía porque mucho tiempo tuvo un negocio de antojitos mexicanos y esa es mi comida favorita. Es que esas son las verdaderas enchiladas con chile de color. Y si las sabes hacer, ¿sabes cocinar? No, Miguelito, no sé cocinar, pero no sé cocinar porque no me gusta. Te lo juro que he intentado decir, voy a hacer esto y compro las cosas y me terminan ayudando, o sea, no se me da. Y si aprenderías a cocinar, si serías buena ama de casa. Aprendería a cocinar, pero si me ponen una persona que me ayude para hacer las comidas, yo sería la mujer más feliz de la vida. Ahorita que platicabas de las amistades, ¿qué te dicen tus amigos? Que te ven ahora, que estás triunfando en la televisión, reality show. Ya la doctora Espejel, que era conocida en la clínica, ya la conoce todo el mundo, ya no nada más sus pacientes en la clínica. Exactamente, yo creo que como profesionista todavía me falta mucho, sin embargo, estoy ahorita en un momento en donde es como mi boom, me buscan muchos pacientes, gracias a Dios tengo muchas citas. Y en el área de la televisión, yo creo que todavía me falta mucho de aprendizaje. Y lo que mis amigos me dicen es como, wow, o sea, cuánta gente te criticó y aguantaste vara. Porque yo me acuerdo que yo lloraba en el baño y yo a veces iba a la escuela y escuchaba, porque yo estaba haciendo mi servicio social cuando yo entré a ese show, y escuchaba los cuchicheos que decían de mí. Yo me acuerdo que yo me salía de la clínica a llorar y decir, a ver, no, lo estás haciendo, ellos no te conocen, no te tomes nada personal. Y aún así, yo les seguía adelante con las críticas. Hoy en día sí me apoyan, hoy en día dicen que, wow, qué padre, que no te importó. Y gracias a eso, a tu perseveranza, ya estás en un lugar en donde quieres estar. Porque realmente estoy disfrutando esta oportunidad y estoy súper agradecida de que me hayan tomado en cuenta. Cuando te hablaron para decirte si querías ser de las protagonistas de mitad y mitad, ¿lo pensaste o luego aceptaste o cómo estuvo? Porque siempre te ha gustado la televisión, pero a veces uno dice, bueno, a ver, estoy estudiando mi especialidad, me quiero dedicar de lleno a la especialidad o también quiero la televisión. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Ok, como yo me había salido de mi ex trabajo, de la clínica donde trabajaba, pues prácticamente yo tenía mis días solamente enfocados en mi especialidad y pues en montar mi clínica y para mí, o sea, me iba de compras, iba a masajes, vi comida todos los días en la tarde, o sea, como realmente eran unas vacaciones en donde yo dije, ok, me las merezco, ya trabajé mucho, me las merezco. Me llega un mensaje de Jonathan de Harry y me dice, doctora, ¿tienes novio? Es que te queremos para un proyecto. Yo ya había visto la publicidad de mis compañeras de Rubí y de Datsy y yo dije, ¿será que me quieren para esto? Después el productor de mitad y mitad, Rogelio Mejía, me mandó un mensaje y me dice, doctora, necesito hablar contigo de un proyecto. Les contesté y ya en la tarde me dice Rogelio de que no, ya no. Entonces yo dije, ¿cómo que ya no? Claro que sí. Entonces le hablo y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué mira? Y ya me dice, no, es que era para mitad y mitad y le dije, dame la oportunidad. Dame la oportunidad de hacer un casting, hazme una entrevista y si les gusto bien y si no. Pues ni modo, no pasa nada. No pasa nada, el no ya lo tengo. Y sí, al día siguiente me hablaron para una entrevista, estuve con Pillo, estuve con todos los productores que ahorita están en cabina en este proyecto y eso fue el martes cuando fui a la entrevista. Y para el jueves yo ya estaba grabando. Me avisaron el miércoles en la noche que yo estaba adentro. ¿Pero por qué te había dicho, Roger, que no? Porque ya estaba toda la publicidad y todo. No, yo creo que ahí... O era broma. Es que estaban entre mí y otra persona. Entonces, como que ellos estaban diciendo, ah, bueno, a lo mejor tiene más oportunidades la otra compañera, ¿verdad? Tú ves fuerte, Diosito. Diosito me ayudó. Sí. Por eso dicen que cuando es tuyo, aunque te quites. Exacto. Entonces, ¿tú tenías claro que sí querías? Sí, yo tenía súper claro que yo quería esta oportunidad. ¿Sí piensas que vas a encontrar a la persona indicada en el reality show? Al principio estaba como un poco dudosa. Ahorita que ya estoy viviendo este proceso y que realmente estoy conociendo a los participantes, sí creo que a lo mejor uno de ellos podría... Pues yo podría intentar algo serio con ellos. ¿Por qué? Porque son atentos, porque yo ya hablé con ellos, les dije, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué estás aquí? ¿Lo quieres intentar o vienes por fama o qué es lo que está pasando? Sí, claro, yo creo que todo el mundo quiere un poquito de cuadro y darse a conocer, pero sí los veo reales y los veo sinceros, están echándole ganas, me hablan, me invitan a salir y se están portando muy bien, la verdad. Me están conquistando a la antigüita, sí lo siento. ¿Con florecitas y todo? Ya, me llegó un ramo de flores, sí, a mi casa. ¿Quién te lo mandó? Cuéntame. Ay, pues el Federico. Sí, es muy de esos. Es que él es bien... Ay, pues su madre, o sea, ustedes lo ven y dicen de que, ay, que tiene una chispa como para encantar. Sí tiene algo. Bueno, pero también te vas a dar la oportunidad porque hay bastante para escoger. Exactamente. Sí, yo soy bien directa con ellos y les digo, mira, yo no quiero hacerte perder tu tiempo ni perder el mío, yo lo quiero intentar, te quiero conocer y si Diosito, el universo y el futuro nos ponen en el camino, pues qué padre, qué increíble poder congeniar en esto. Y aparte también, ahorita que decías tú de los besos, qué complicado que el primer día te quieran besar, si todavía ni siquiera se conocen, como por qué. Era la primera cita. Sí, deja tú, ni siquiera sabías si se habían lavado los dientes o no. Ay, ya sé. Como también me dijo de que, oye, y puede si quieres arreglarme los dientes. Y yo, si te quedas conmigo, te prometo que te arreglo los dientes. ¿Sí te fijas mucho en la dentadura o no? Se me importa. La salud dental se me importa porque por la boca se pueden transmitir muchas enfermedades. Y oye, si yo me cuido, no tengo gingivitis, no tengo caries, no tengo ninguna patología, pues imagínate ir a dar besos y que se me pasen las bacterias, pues no. Pero por decir, si tienes los dientes chuecos, pues porque ni modo, no se ha puesto brackets y trae los dientes chuecos, ¿eso no te importa? No, no me importa. Eso se puede arreglar. Yo se lo puedo arreglar sin ningún problema. Me importaría a lo mejor si tuviera un problema un poquito más serio. Y yo creo que sería sincera y le dijera, ¿sabes qué? Pasa esto, ocupas este tratamiento, vamos a hacerlo. O sea, es por tu bien, es salud. Aparte, qué complicado andar con una dentista porque va a estar, a ver, abre tu boca, a ver si no traes ahí todo el... ¿Sabes algo que no me gusta? Que coman cebolla. O sea, yo puedo comer cebolla, pero mi pareja no puede comer cebolla. No me gusta el olor, Miguelito, no me gusta. Pero pues comes con cebolla las enchiladas, qué ricas. Pues sí, pero yo... Pero también eres dentista, muy higiénica, tu hilito dental y todo. Sí, sí, la verdad sí. ¿Cómo crees que te pudiera conquistar a alguien de los muchachos que están ahí? Que dijeras tú, este la lleva de gane porque ya me conquistó por este detalle. Yo creo que yo soy muy romántica y te lo vuelvo a repetir. Yo creo que yo espero mucho o idealizo mucho. Es uno de mis defectos que yo creo que las personas van a hacer en una relación. Entonces, yo creo que la manera en la que una persona o los participantes me pueden conquistar es eso. Teniendo esos detalles y atenciones conmigo. Hablarme todos los días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy estoy aquí. Yo no estoy pidiendo que me manden ubicación y que me enseñen todo lo que están haciendo. Pero sí que exista ese interés y que yo me sienta que no estoy sola. Porque finalmente es lo que quiero, una persona para yo compartir mis días. Pero no es por desconfianza, no es porque te hayas quedado como en ese mood de que me estaban poniendo el cuerno y me siento como temerosa de que me lo vuelvan a hacer. Yo no creo que me pongan el cuerno ahorita, Miguelito, pero... Pero no es por eso de que te guste que te estén mandando donde están. Ah, no, 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 para nada. Digo, yo, tú me veías que cuando yo estaba en la clínica yo trabajaba desde 8 de la mañana a 7, 8 de la noche y a veces era de que, oye, pues me toca paciente y ni modo, jales, jales, dinero es dinero y necesito trabajar. Entonces, no, yo creo que cuando yo estoy ocupada me dedico en lo que estoy y sí doy la confianza. Quizás por eso me engañaron, por dar confianza, por decir, bueno, estoy ocupada, yo confío en ti y dale. Pero no, por eso, pero te pregunto, ¿no estás temerosa de que... No, no estoy temerosa. De que, y que por eso quieras que te digan que están haciendo, no es eso. Para que no vayan a pensar los participantes que te quedó algo mal, de que estés con ciscada porque... Intóxica. Sí, intóxica. Que vayas a pensar que te van a poner el cuerno, por eso quieres que digan, ay, mi amor, buenos días, estoy aquí en mi casa, todavía no. No, es simplemente un detalle. Exactamente, el detalle... De hacerse presentes. Sí, de que no solamente vengan y un miércoles tener ese contacto, o sea, realmente conectar con ellos y conocerlos y yo decidir cuál es con la persona con la que pues me veo a un lado, ¿verdad? Es bien difícil, Miguelito, porque, digo, tenemos bien poquito tiempo de conocernos, de conocer a los participantes, pero realmente sí tengo comunicación con ellos, sí salgo con ellos y digo, es que son personas muy buenas, increíbles y cada uno tiene sus cualidades que dices, vale la pena esta persona, pero pues hay que conocer. Pero también el amor entra por la vista, ¿cuál de todos es el que se te hace más guapo? Digo, están muy, muy, muy guapos los muchachos, pero ¿cuál de todos se te hace más guapo? Dejando atrás a Big Fede, porque Big Fede sabemos que ya, 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 ya está como queriendo hacer su luchita de él, quiere ganarse el corazón. Ya lo enamoré a él. Ya. Este, ay, es que si se chiflan, si te digo nombre. No, pues no, después se pueden, se pueden confiar, ¿verdad? Sí, se pueden confiar mejor. Sí, ya hay por ahí una persona que, que me gusta físicamente, pero que siento que a lo mejor la manera en la que pensamos no es tan igual. Entonces, que le echen más ganas. Que le echen más ganas. O a lo mejor me falta conocerlo, a lo mejor me falta conectar un poquito más con él en lo personal, ¿verdad? ¿Te piensas dedicar después de que, digo, este reality todavía le falta mucho porque apenas van empezando la cita y apenas van a empezar todo el, todo el desarrollo de, de este reality, pero después del reality te piensas dedicar a la televisión, piensas seguir por esto y a la par con, con tu carrera como, como dentista. Claro, si Multimedios me da la oportunidad, yo estoy feliz y encantada, te lo vuelvo a repetir, yo creo que yo fui muy inteligente con mezclar mi, mi carrera con, con el medio o muchas personas del área de la salud le da miedo mezclar esto porque dice, ¿qué va a decir la gente? No me van a tomar en cuenta, yo me arriesgué y me está yendo bien, entonces si esta estrategia me está funcionando y lo estoy disfrutando, a mí me encantaría seguir en la televisión. Pues ahí está, para que no se pierdan mitad y mitad, porque cada miércoles es una montaña rusa de emociones, se manejan muchos sentimientos y es el primer reality show donde verdaderamente se encuentra el amor, ya ha habido casos de que se enamoran, se casan, unas terminan hasta locas por los participantes, cuando las otras ediciones que eran participantes hombres, unas que no se quedaron con el protagonista se terminaron locas tú. En serio, sí, terminaron llorando por los rincones, espérate, sabías que era un reality, que todo podía pasar, ¿cómo? ¿cómo es posible? Pero es que se manejan muchas emociones. Es que le entregas el corazón, o sea, aquí muchas personas dicen que no es cierto, no, claro que es cierto y claro que los dimes y diretes que se dicen, o sea, todo es verdad, ¿por qué? Porque estás abriéndote con una persona en lo personal, no solamente con esa persona, sino también le estás dando la oportunidad a todas las personas de que opinen, entonces, no solamente es tu cabecita, sino lo que hay en redes sociales, lo que están en cabina, lo que te aconsejan tus familiares, tus amigos, entonces, sí, las emociones son muchas y por eso te comentaba que yo pienso que esto, en cuestión de los participantes, es como de resistencia, resistencia, de tener un objetivo y de saber yo quiero esto y lo voy a lograr. Pues ahí está, para que no se pierdan mitad y mitad, ya lo dijo, ella es la doctora Espejel, se lo dijo con Miguel Díaz.